en el interior de una finca en la aldea El Zapote, jurisdicción de Villa Canales. Los bomberos voluntarios de las compañías 54 y 78 fueron alertados a la finca guadalupana, aldea El Zapote, municipio de Villa Canales, donde rescataron a cuatro personas que se encontraban en el interior de un pozo. Según lo que indicaron, uno de ellos accidentalmente cayó a este pozo, pero este contenía químicos y las otras tres personas, con el afán de quererlo ayudar y rescatarlo, también bajaron a este pozo, pero no soportaron los gases y también ellos sufrieron intoxicación y se desmayaron, por lo que el personal paramédico bomberos voluntarios desciende con equipo autónomo de respiración para poderlos evacuar y trasladarlos a la emergencia del hospital Roosevelt. Ellos han sido identificados como Carlos Humberto Coy, de 35 años, Francisco González Coytán, de 20, Amalia Argueta, de 35 años y Pablo Francisco Gaspar Juan, de 26 años de edad.